A pesar de la reforma energética aprobada en el actual sexenio, la industria petrolera y la eléctrica, van en picada. Por lo que se intervendrá de inmediato para rescatarla, aseguró este domingo Andrés Manuel López Obrador. Luego de montar una guardia de honor en el monumento al expresidente Lázaro Cárdenas del Río al conmemorarse el 80 aniversario de la expropiación petrolera, el candidato presidencial de la coalición, juntos haremos historia. Precisó que de ganar las elecciones el 1 de julio, los mejores abogados de México revisarán uno a uno los contratos petroleros para descartar la corrupción y evitar casos como los de la empresarial petrolera Odebrecht. López Obrador subrayó que, aunque lleve tiempo, la revisión de los contratos es prioritario, así como limpiar de corrupción al sector energético para lograr su reactivación ya que actualmente está por debajo del 50%. También reiteró que, de convertirse en el próximo presidente de México, se construirán dos refinerías más y los recursos naturales, como el petróleo, seguirán siendo patrimonio de la nación y los mexicanos a fin de tener combustibles más baratos y proteger las áreas naturales y de turismo en el país.